... Estamos haciendo una tarea de difusión respecto del programa de Activa tu Control que es un programa que entendemos, tiene dos puntos que son fundamentales hoy por hoy que es el tema del consumo responsable de bebidas alfónicas y el conductor asignado. Este es un programa que fue designado, ideado originariamente para implementarse en las discotecas y con los chicos, con los jóvenes, pero creemos que hoy por hoy y a las pruebas de lo que está ocurriendo es necesario darle difusión al programa. ¿Por qué? Porque el tema del alcohol no distingue edades ni ambientes ni clases sociales. Entonces el tema de la seguridad vial tiene que ser un compromiso de todos. A mí me parece muy importante este tema ya que últimamente estamos teniendo muchos accidentes en la provincia con las picadas, el consumo de alcohol y por suerte ahora se ve un poco más de movimiento en este tema de concientizar a la gente porque no solo te está poniendo en peligro tu vida sino la del resto. Eso me parece muy importante y muy efectivo. Obviamente el convenio es con la cámara de propietarios de la discoteca, entonces la idea es ir extendiéndolo de a poco en el resto de los boliches para producir un efecto multiplicador. Gracias a Dios los resultados son muy buenos de la campaña. Estamos llegando prácticamente a los 200 chicos inscritos en tres semanas en el programa de conductor designado.